Música Menuda suerte tiene aquel que sabe amar Tremenda suerte aquel que se enamora Aquel que sabe estar a la altura de circunstancias Menuda suerte el que puede ver estando a oscuras Que gran placer agradecer lo que tienes Saber lo que estás viviendo en la vida Y no poner problemas donde no existen Que gran placer vivir la vida sintiendo Vivir amando las cosas Vivir viendo crecer a las rosas Andar de puntillas para no despertarte Y mirarte y admirar tu cara para luego amarte Con gran ternura decírtelo todo Tú has ni sido capaz de sacarme del todo Me has dado paz y gran sentimiento Y a mi vida parada le diste movimiento Y cuando lo pienso casi no lo creo Y cuando lo creo prefiero pensarlo Y cuando lo tengo sé lo que deseo Y cuando lo deseo no lo puedo olvidar Vivir amando a las cosas Vivir viendo crecer a las rosas Andar de puntillas para no despertarte Mirarte y admirar tu cara para luego amarte Vivir amando a las cosas Vivir viviendo crecer a las rosas Andar de puntillas para no despertarte Mirarte y admirar tu cara para luego amarte Admirar tu cara para luego amarte